Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. A partir del 11 de marzo y por dos meses, se realizará en Panamá una jornada masiva de vacunación contra el sarampión dirigida a menores de cinco años. La jornada será casa por casa y en los centros de salud. Eso ante la alerta emitida por la OMS por el incremento de casos. A la fecha no hay reporte de casos en el país. La Procuraduría General de la Nación no ha recibido notificación sobre la sentencia del expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business. Así lo informó el procurador Javier Caravaggio, quien explicó que están a la espera de que la Sala Segunda de la Corte remita el expediente a la juez de la causa y se dé la notificación final del fallo ejecutoriado. Varias áreas del Hospital Nicolás Azolano de La Chorrera están nuevamente sin aire acondicionado. Según las autoridades del nosocomio, se debe a trabajos de mantenimiento profundos que podrían tardar hasta una semana. Indicaron que se implementó un plan de contingencia. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video.